¿Por qué los hombres tienen erecciones por la noche? ¿Por qué cuando estoy enferma tengo fiebre? O sea, quieres decir que nos estamos tomando tantos antibióticos y tal que luego al final nuestros cuerpos se van a acostumbrar y dentro de 30 años puede ser un apocalipsis. Lo del apocalipsis, tal cual. Entonces por eso los testículos están fuera. Cosa que no ocurre con los ovarios, que están dentro. Pero entonces están fríos los huevos, ¿no? ¿Que si están fríos? Sí. Están con un poco menos... Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Una de las preguntas que tenía es... Bueno, son dos. Una es, ¿por qué cuando estoy enferma tengo fiebre? ¿Y la segunda? Vale, la siguiente es, tienes una infección en la rodilla y te dan medicamento y un antibiótico. ¿Cómo sabe el antibiótico que tiene que ir hasta la rodilla? Y decir, yo limpio esto, o sea, no lo entiendo. Lo primero, lo de la fiebre es una forma que tiene nuestro organismo de defenderse. Nuestro organismo tiene que tener una temperatura más o menos de 36 grados. Nuestro hipotálamo, que es una zona que está por aquí metida por nuestra cabeza, es como el centro termorregulador. Es el que decide si se sube o se baja un poquito la temperatura en función de las necesidades. Cuando hay algún bichito que nos ha entrado, un microorganismo, puede ser un virus, puede ser una bacteria, hay células de defensa que lanzan señales de alarma. Y esas señales de alarma químicas son capaces de avisar al hipotálamo y decirle, oye, que sepas que ha entrado un microorganismo. Sube la temperatura que ya sabes que nosotros trabajamos mejor con una temperatura un poco más alta. Entonces la fiebre nos ayuda literalmente a combatir mejor a los virus, bacterias o lo que haya entrado dentro de nuestro organismo. Pero entonces el cuerpo cómo sabe, en plan, te tomas, cómo dice, voy para allí. Imagínate que coges unos polvitos morados. Sí. Y los echas en un vaso de agua. Se va a poner todo morado. Pues eso es lo que ocurre en nuestro organismo cuando tomamos un ibuprofeno o tomamos cualquier cosa. Se va a distribuir por todo nuestro organismo. Ah, o sea, no sabe que te quita la rodilla. No sabe. Lo que pasa es que si te doy la rodilla y te tomas algo para el dolor, pues te quitará el de rodilla. Si te dores la cabeza o la oreja, pues te quitará el dolor de la oreja. Bacteria resistant to antibiotics. Now it's important to say that for years now scientists have been warning about the fact that this is probably one of the biggest threats facing modern medicine. La dimensión del problema que supone la resistencia antibiótica a nivel global. Que entremos en un mundo en el que una sencilla y una simple angina nos pueda causar la muerte. Los antibióticos son solo para bacterias. Tiene que ser el médico el que nos diga, oye, pues toma, antibiótico, tantos días, que por cierto hay que respetar. Vale. Muy bien, porque si no hacemos esto, que si quieres luego hablamos de esto, aparecen resistencias bacterianas. Y esto va a ser la próxima pandemia. O sea, quieres decir que nos estamos tomando tantos antibióticos y tal, que luego al final nuestros cuerpos se van a acostumbrar y dentro de 30 años puede ser un apocalipsis. Literal. Más que nuestros cuerpos, lo del apocalipsis, eso tal cual. Pero no somos nosotros los que nos acostumbramos, sino las bacterias. O sea, ellas ya saben cuáles son los antibióticos y dices a mí esto, gariño. Esto ya como si me haces cosquillas, literal. Ellas son capaces de aprender cuando no las arrasamos. Si nosotros tenemos un montón de bacterias aquí, nos las imaginamos como si fuesen pequeñas bacterias cavernícolas, así con palo y mal vestidas, las podríamos matar con flechas, con antibióticos viejos, con arcos y flechas. Si las erradicamos, no quedará ninguna para decir oye, nos atacaron con arcos y flechas, vamos a inventarnos algo nuevo. Si terminamos el antibiótico antes de tiempo, cuando decimos oye, me encuentro un poquito mejor, hay que seguir con el antibiótico porque pueden quedar bacterias. Y si queda alguna por ahí, esas cavernícolas, podrán entre ellas decir oye, nos han atacado con arcos y flechas, vamos a ponernos una armadura. Tendremos que inventar una nueva arma. Pero ¿y tú piensas que cuando dices apocalipsis, no crees que nosotros inventaremos nuevas armas? El problema es que no es fácil. No. Inventar nuevos antibióticos no es nada fácil. No, 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 no es fácil. Tenemos una batería de antibióticos, X, va saliendo alguno nuevo, pero nos está ganando la carrera, las bacterias y sus resistencias, a la que estamos haciendo nosotros de desarrollo. ¿Qué me estás diciendo de verdad? ¿Y por qué esto no se habla? Bueno, yo no lo había escuchado. Pues es que es difícil porque en general los sanitarios yo creo que sí que están en ello, o estamos, pero no es algo que la gente lo tenga como muy interiorizado. ¡Ostras! ¡Qué heavy! No tenía ni idea. No, no, brutal. En 2050, de hecho, según la OMS, la resistencia a antibióticos puede llegar a ser la primera causa de muerte por delante del cáncer. ¿Qué me estás diciendo? Escúchame. ¿Has venido y has decidido revolucionar esta entrevista? ¿Has dicho que has venido con una bomba y la voy a tirar aquí? Sí. Literal, literal. O sea, literalmente el factor que puede cambiar eso somos nosotros respetando lo que nos dice el médico de son ocho días cada X horas. En gran parte. Ah, yo no lo hacía. Tipo, yo me encontraba mejor y decía más o menos ya. Claro, ese es el tema. Pero ¿por qué no lo sabemos? Ah, wow. En general, la gente, pues como tú, la gente no es mala. La gente simplemente... Bueno, déjate. Yo te imaginas que quiero acabar con todo el mundo en 30 años. Y otra pregunta que tenía, que igual no tenía nada que ver con lo tuyo, me va a decir, por favor, soy farmacéutico. Y recuerdo que una vez se le dio la vuelta a un huevo, que yo le dije, él era mi mejor amigo en el cole. Entonces yo le dije, no, que te faltaba, de verdad. ¿Cómo puede ser que el huevo... No, igual no tenía nada que ver contigo. O sea, el huevo, ¿por qué se da la vuelta? Bueno, no soy experto en el tema, habría que preguntar aquí a un neurólogo. Sí que puede darse la vuelta, puede torcerse. Si se tuerce, no sé exactamente cuál es la causa por la que puede ocurrir, pero ahí abajo hay movimiento. Ahora, si quieres, te cuento un poco también. Es que viene un TikTok, hostia, perdón, que los tíos, que se pueden cambiar las bolas de sitio, ¿no? Ah, hostia, esto no te iba a decir. Ah, no, perdón. En plan maravarista. No, pero en plan de... O sea, ¿eso se puede hacer? ¿La derecha, la izquierda y la izquierda a la derecha? Pues que yo sepa, ¿no? Ah, perdón, es que nunca, nunca he tocado. Perdón, perdón. Se vio perdida en este tema. Lo estoy muy... En principio no, porque cada uno tiene sus conductos. Lo que sí puede ocurrir es que suban y bajen. O sea, que suban un poco y bajen un poco. Hay un músculo, de hecho, que se llama Cremaster que ayuda a que suban un poco y bajen un poco, pero porque necesitan, su temperatura es un poco más bajita que la del cuerpo humano. Ah, no sabía. Ellos necesitan, para hacer espermatozoides, que al final son células, esos espermatozoides, para hacerse, necesitan estar a una temperatura, una mano baja. Qué gracia. La postura, sobre todo. Necesitan estar, pues, a menos temperatura que la del núcleo del cuerpo. Entonces, por eso los testículos están fuera. Ah. Cosa que no ocurre con los ovarios, que están dentro. Pero entonces están fríos los huevos, ¿no? ¿Que si están fríos? Sí. Están con un poco menos... Espera, ¿y por qué cuando vamos a la playa con tíos dicen, se me ponen las bolas pequeñas? Eso, eso, a eso voy. ¿Por qué? Pues porque, literalmente, como ellos tienen que tener una temperatura un poquito menor que la del cuerpo, cuando hace calor en verano, pues ellos dicen, pues, nos tenemos que bajar un poco, nos tenemos que alejar, porque si no el cuerpo nos calienta. Ah. Entonces, por ellos se quedan un poco más colganderos en verano. Y luego en invierno dicen, ¿qué frío hace por aquí? Y suben para arriba y se acercan al calor corporal. Sí, sí, sí. Cállate, no tenía ni idea de esto. Sí. ¡Guau! No están siempre ahí, como, ahí estoy. No, no, no. Pero, ¿y esto os lo notáis vosotros? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Primera vez que hablo contigo y te estoy preguntando por tus huevos. Por los huevos. Perdóname, lo siento muchísimo. ¿Y algo por qué se le dio la vuelta? ¿Por qué sí? No sé cuál es, pero no tengo ni idea de cuál es el desencadenante, pero sí que si se dan la vuelta, el problema es que se puede torcer el canal que lleva, por ejemplo, el aporte sanguíneo, y si se tuerce, es como coger una manguera que lleva sangre, doblarla de manera que no lleva sangre. ¿Él cómo se dio cuenta de que estaba torcido? ¿Eso lo notas tú? ¿Se me ha torcido un huevo? Dolor, dolor, sí, sí. Porque cuando no llega sangre a un tejido, eso se llama isquemia, falta sangre a un tejido. La isquemia duele con perdón. Bueno, es que ahora... Un huevo. Un huevo. Iba a decir un cojón. Dame, vale. Una vez tuve una pareja que había tenido un cáncer y entonces yo le acompañaba a hacerse las pruebas. Le inyectaban algo que hacía que el cáncer luego brillase. ¿Y qué es eso, azúcar? Tú puedes poner... Es que ya me dijo, es azúcar. Por ejemplo, glucosa. Sí, 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 literal. ¿En serio? ¿Del cáncer se alimenta de azúcar? Sí. El tumor come glucosa como, entre otras cosas, entiendo, tampoco soy experto. Podemos poner glucosa, que es lo que come el tumor, y le ponemos un farolillo radiactivo. De manera que, cuando llegue esa glucosa, el tumor la va a absorber como si no hubiese un mañana y el farolillo nos va a decir, oye, está aquí el tumor. ¡Hala! Entonces, en una prueba de imagen puedes ver, literalmente, cómo brilla esa zona porque el tumor está cogiendo esa glucosa marcada. ¿Por qué es tan peligroso juntar pastillas para la depresión con alcohol? Me da mucho miedo el avión, y una vez me tomé como unas pastillas para no tener miedo al avión, que me dejaban tontita, y recuerdo que pensé, ¿lo junto con vino? Que me acuerdo que de la farmacia me dijo, no, 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 no. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples tipos. Resumiendo mucho, mucho, están los de la ansiedad y luego están los de la depresión. Especialmente los de la ansiedad, las benzodiazepinas, que igual te suenan un poco los que acaban en AM, y hace PAM, y sus amigos, Lorazepam, que acaban todos igual. Estos vienen muy bien para dormir, para dejarte un poco más tranquilo. Entonces, en un vuelo de no sé cuántas horas, hombre, pues vienen genial, en ese sentido, ¿no? Entiéndeme bien, porque te hacen dormir. Pero te, literalmente, deprimen al sistema nervioso. Y el alcohol hace exactamente lo mismo, te deprime al sistema nervioso. Entonces es como que te has tomado dos drogas que te están apagando los interruptores, las luces, dentro de tu sistema nervioso a la vez. Y claro, pues esto no es lo ideal, porque igual se apaga demasiado y puedes tener alguna complicación. Aquí empieza una sección que he llamado cosas que no estoy segura de si son de estar enferma o de medicamento, pero seguro que tú también sabes. Venga, dale caña, me gusta. ¿Por qué hay gente que se muere teniendo un orgasmo? Te puedo contestar, ¿eh? Aquí me meto en un jardín muy brevemente, pero es que esto te va a gustar segurísimo. Nuestro sistema nervioso, desde un punto de vista funcional, se divide en dos. El sistema nervioso voluntario, que nos ayuda, por ejemplo, a movernos. Y luego el sistema nervioso vegetativo o autónomo. Es el que se encarga de todos los procesos en los que nosotros no tomamos parte. Subir y bajar la presión arterial, acelerar el corazón. Y este, el autónomo, se divide en dos. Uno que se llama simpático y otro parasimpático. El simpático te ayuda a sobrevivir. Y el parasimpático a relajarte y hacer la digestión. El simpático en todo tu organismo te ayuda a sobrevivir. Y te hace, por ejemplo, que te entretemble, que por eso cuando a veces estamos muy nerviosos temblamos un poco, taquicardia, todo lo que te lleve a activación. Cuando estás ahí en ese momento, el parasimpático y el simpático van actuando. Por ejemplo, en el caso de los chicos, el parasimpático, que es el del relax, ayuda a que haya erección. Y el simpático ayuda a llegar al clímax. Que en el caso de la chica, si no me equivoco, también en el orgasmo, se llega gracias a... De hecho, hay una activación brutal en el orgasmo. Entonces, que no sea porque un exceso de activación puede llevarte a algún tipo de alteración. Bueno, hay gente que llora... Sí, hay activación de diversas zonas del organismo que no tengo ni idea de por qué ocurren. También he oído que hay gente que estornuda al llegar al orgasmo. Parece uno de esos de... ¿Qué prefieres? ¿Estornudar? ¿Por qué se producen el gatillazo y la eyaculación precoce? Pues por los nervios. Casi siempre. No siempre, puede haber un problema detrás, ¿no? Pero casi siempre es por los nervios. Y soy un pesado con el simpático y el parasimpático, pero volvemos a lo mismo. El del relax, que es el parasimpático, te ayuda a que haya una erección. Y el simpático, que es el de los nervios, el del estado de alerta, es el que te ayuda a llegar al orgasmo. A correrte. De manera que, si estás muy nervioso... ¡Qué horror, pobres! ...pueden pasar dos cosas. O bien que el parasimpático no pueda actuar porque está predominando el del estrés y entonces no hay erección. O bien que llegues antes de tiempo al orgasmo... O sea, va todo unidísimo. Pero en el caso de las mujeres es diferente, ¿no? Porque yo no conozco ninguna mujer que diga, me he corrido porque estaba nerviosa ninguna. Pero en el último momento, todo el durante, tiene que haber relajación, tiene que haber comodidad. Pero en el último momento aparece como ese estado de alerta o ese estado de... Que la gente grita y hace todo tipo de cosas. Se marea. Sí, sí. Cosas. Estornuda. Y para eso, pues nuestro organismo ha previsto que entre esa parte del sistema nervioso en escena. Mira, te voy a hacer las sexuales ya y me las quiero decir. ¿Por qué los hombres tienen erecciones por la noche? Irme de buena salud. Esto... O sea, que si alguien dice, joder, pues es que por las noches me despierto y estoy ahí, pues es bueno. Porque te suena lo del sueño REM y el sueño no REM. Es que estoy tan perdida en esto yo. Yo te escucho, pero estoy perdidísima. O sea, sueño REM es cuando estás soñando o no. Cuando estás soñando, sí, sí. En el sueño REM se sueña y en el no REM no. Son como fases del sueño. Entonces, tema aquí es que se suceden varias veces durante la noche. Y hay varias fases REM durante la noche. Y en esas fases REM, además de soñar, hay una afluencia de sangre a esa zona. ¿Por qué? Ahí está. No se sabe exactamente por qué. Pero la teoría así más aceptada es que nuestro organismo lo hace. Porque como es una zona importante por la reproducción y todo eso, pues lleva sangre ahí para que sea una zona que esté bien nutrida, sana. ¡Qué vacío eso! Aunque sea un tío que no la use mucho, el organismo por la noche dice yo, por si acaso, que llevo sangre allá. Pero cuando tenéis elecciones por la noche, tú te levantas y dices, joder, ya está dando por saco o tienes también ganas. O sea, ¿va unido? No. ¡Anda! O sea, es inútil. Sí, sí, sí. ¡Anda! Es circunstancial. No tiene por qué ir unido. O sea, también te puedes despertar un domingo. Vamos a aprovechar. Que me hay que madrugar y me lo están poniendo a huevo. ¿Es cuando te despiertas o es a las 4 de la mañana? Claro, ahí está la cosa. Tú tienes fases REM por la noche mientras duermes. Pero cuando te despiertas de forma natural, sin el despertador, que te corta el sueño donde quiere, si te despiertas de forma natural, te despiertas terminando una fase REM, de las que se han producido por la noche. Entonces por la noche, pum, 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 pum. De verdad. Y por la mañana, justo antes de despertarte, estás acabando la fase REM. Así, que es el gesto más feo. ¿Qué? Estás así, acabando la fase REM. ¡Qué loco! Y entonces te despiertas y te encuentras pues... ¿Cada mañana? Sin despertador. Sin despertador, claro. Porque si te despiertas con el despertador, puedes despertarte en medio de cualquier momento. Pero espera, me resulta muy gracioso. Entonces si es como pum, 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 luego al día siguiente te levantas y dices, ¡Joder, vaya noche fita me ha dado la picha! No, tú no notas nada. No, no, no te enteras, no te enteras. ¿Es verdad que la primavera la sangre altera? La melatonina se secreta más por la noche cuando hay poca luz y menos cuando hay más luz. La melatonina tiene una función conocida por todo el mundo que es ayudar a dormir. De manera que cuando por la noche baja la luz, hay menos luz entrando en nuestro sistema nervioso y entonces se secreta más melatonina. Por eso si te vas a la cama con un pedazo de pantallón, te está entrando luz, se secreta menos melatonina y entonces es un poco más difícil dormir. Esto por un lado. Pero en resumen, menos luz, más melatonina. Esto aplicado en vez de a un día, a todo un año, puede tener un efecto interesante sobre todo en animales. Los animales normalmente entran en celo y tienen crías cuando es primavera más o menos. En épocas en las que hay alimento, no van a entrar en celo en invierno, con nieve y demás, tiene sentido. ¿Qué ocurre con la melatonina? Que es muy curioso. La melatonina anula en cierto grado, vamos a simplificarlo mucho, la líbido del animal. Es decir, oscuridad, más melatonina a lo largo del año, menos líbido. Llega la primavera, mucha luminosidad, los días son más largos, secretan menos melatonina porque cuando hay mucha luz hay menos melatonina. Y entonces su sistema reproductor, por así decirlo, está un poco más activo. ¡Qué loco! La primavera, con ese aumento de luz, disminuirá la melatonina, la sangre altera. La última pregunta es una pregunta que le hago a todos los invitados. Si estás en tu lecho de muerte, te estás muriendo, en plan, cao, 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 y le puedes dar una lección de vida a tus hijos, en plan, le dicen, oye, corre, vas a morir, ¿qué quieres decirles? ¿Vale? ¿Qué les dirías? Les diría que se mantuviesen cerca de las personas que les quieren y a las que quieren mucho, que priorizasen a esas personas y les dedicasen tiempo a esas personas, para hacer lo que sea, pero a esas personas, y que al resto desolvidasen. ¡Ay, muchas gracias! Escúchame, me encanta la entrevista. A mí también, me encanta. He aprendido una barbaridad, pero... Sí, 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 ya te he visto que estabas ahí aprendiendo tomando nota, ¿eh? ¡Y a los huevos! ¡VFin kostenlos! You walk me from a dream now c'est reality, baby baby, you are really hurting me, you are really hurting me, cause every time you tell me I'm good and bad, I'm gonna...